Dentro de las estrategias que tiene el programa es hablar con los jóvenes sobre qué significa el suicidio, ¿verdad? Porque suicidarse no es que simplemente me quiero morir y se acabó, no. Ellos realmente no quieren tener problemas. Entonces, cuando se ven rebasados por los problemas es cuando intentan suicidarse. Entonces, para eso estamos visitando las escuelas y les damos pláticas de prevención del suicidio. ¿Qué edades de suicidio? Es el rango más alto de suicidios en Tamaulipas. Yo creo que se ha aumentado. Cada año se está incrementando más y de 10 años a la fecha se ha incrementado sustancialmente. Por eso la inquietud de la Secretaría de Salud de dar estas pláticas de prevención. Por decir, el año pasado fueron 11, ahora van 18.